Patricio Juan Pablo Huarte en estos instantes. Invitamos a los miembros de la Policía Nacional, a los miembros del Ejército, a las autoridades, al síndico saliente, al síndico entrante, a los directores de nuestro sistema educativo en la provincia María Tríada Sánchez, conjuntamente con las demás autoridades que nos acompañan en esta mañana, los invitados especiales, ahí van ellos a depositar la ofrenda floral ante el busto de uno de los más grandes dominicanos, Juan Pablo Huarte, por no decir el más grande de todos los dominicanos, para quien pide un fuerte aplauso donde quiera que estés. Esperamos que el Dios Todopoderoso lo tenga a la diestra a este gran hombre de bien que luchó por la independencia de la República Dominicana. Gracias a él hoy tenemos un himno, gracias a él hoy tenemos una bandera, gracias a él hoy tenemos un escudo que nos identifica como libre e independientes de toda potencia extranjera. De manera que agradecemos a las autoridades civiles y militares por depositar esta ofrenda floral ante el busto de Duarte. En estos momentos nos preparamos para dirigirnos entonces a la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, donde se estará llevando una eucaristía. Luego de la eucaristía nos iremos entonces al Ayuntamiento Municipal de Nagua, donde las nuevas autoridades se instalarán en breves instantes. Gracias a todos ustedes por venir, que el Señor los bendiga y que vayan en paz. ¡Suscríbete al canal!